Si bueno que onda como están amigos de youtube bienvenidos a un nuevo gameplay de far cry 3 y bueno pues esto pues tratando de llegar al 100% del juego que no creo hacerlo porque la verdad las misiones que quedan la verdad pues no son misiones están de hueva son cositas así como las reliquias que tenemos 5 de 120 la verdad son cosa de hueva y bueno pues yo quería enfocarme a lo que es la acción las misiones claro está que ya acabamos la campaña como aquí dice son 38 de 38 18 torre 18 puestos 34 de 34 y tarjetas de memoria 20 de 20 senda del cazado 23 de 23 habilidades 52 de 54 recetas conseguidas 31 de 38 armas conseguidas 38 de 43 vehículos conducidos 11 de 12 y bueno pues la verdad es que considero que la de lo que nos hace falta pues prácticamente no está tan chido vamos a hacer algunas que otras misioncillas para que ustedes vean lo que lo que pasa vamos a hacer esta que es desafíos que espero que ustedes les gustó por lo menos se diviertan y si ustedes pues me lo permiten yo con este vídeo concluiría lo que es far cry 3 nos pasaríamos a al juego de far cry 2 y bueno pues estaríamos ahí mezclando uno que otro juego dice mata tan señores como pues con las armas proporcionadas con algún otro juego no pero bueno pues así sería el pedo perfecto miren ahí está tenemos que matar a tantos enemigos como no sea posible no mames esto sí que está está bien cabrón bien pesado pero bueno mames quien nos está chingando cúrate cúrate es esto es esto ok miren acá está es este es el que nos está chingando vamos a tratar de hacer perfecto donde más hay otro a estos güeyes no mames en toda mamá me no puede ser que no murió no mames que tiene nos estamos cargando llevamos 50 a huevo que pedos que chingón estuvo ese tiro y tú ya te vas a ir a las calmadas porque ya estás regándola muchísimo a ver este también no mames andamos pro en esta madre andamos no 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 cúrate cúrate perfecto tú también ahí vienes qué pena me da tu caso no mames hay otro vehículo más chingar a ver con este a lo mejor lo logramos no mames ok pues logramos pasarla y así lo vamos a dejar esta clase de misiones son como para pues ir cada vez mejorando y son cosas extras que tú en tu rato libres puedes tratar de mejorar tu puntuación por eso la verdad es que no considero que sea como para estar haciendo muchos gameplays estas cuestiones y bueno pues vamos a tratar de hacer una más aunque queda muy retirado bueno esa no tal vez podríamos hacer a ver una que estuviera que no estuviera tan retirado creo que todas están muy retirado lo que estoy checando aquí todas están muy retirado pero podemos hacer una clase de este tipo miren tratando como les digo de hacer alguna que otra misión y además para que ustedes vean que no tiene mucha ciencia lo que hace falta y bueno concluir con lo que es este pues este maravilloso juego que la verdad me gustó demasiado a ver podemos comprar lo que es un chaleco para traerlo de a ver objetos consumibles si vamos a ponernos al tope el chaleco y bueno de las armas armas especiales lanzallamas obtener obtener no sé cuáles son las personalizar no se puede personalizar ametralladora ya la tenemos no sé cómo cuáles son las armas que supuestamente nos hacen falta o será que tenemos que hacer algunas otras misiones para que no las desbloqueen quien sabe porque prácticamente tendríamos de todo bueno pues vamos a seguirle a ver ya estamos aquí y vamos a darle una de las misiones que están por esta parte de aquí ay bueno aquí no es es en la puerta pichón no mames ok vamos a salir de aquí y vamos a ir hacia el puesto que está indicado con la carita que son de normalmente ve mata y alguien con un cuchillo por eso están medios medios tipo de hueva miren le vamos a darle para que ustedes lo vean honra a la traición raquia la traición raquia usa un cuchillo para matar a dos francotiradores que están asesinando a aldeanos desde una torre no mames con un cuchillo tenemos que ir a asesinar a dos francotiradores que están matando a gente eso está medio cabrón francotiradores bueno tienen su reto pero realmente no me late no me late como les digo tanto ir hasta tan lejos no más para hacer esta clase de misiones y hay wey a ver podemos llegar hacia aquel lado volando a lo mejor eso es lo que quieren no que lleguemos volando por esta parte de acá vamos rápidamente a ver si no nos salen unos malandrines y no las hacen de pedo a ver miren aquí hay hay aquí dineros pero la cuestión es que tenemos que llegar allá ok a ver no mames no pues no brincó como para volar este culero fue un tremendo fail ahí pero bueno ya no estamos tan lejos de nuestro objetivo que es matar dos francotiradores con un cuchillo todavía me lo estoy preguntando cómo lo voy a hacer si tengo que llegar sigilosamente si va a haber mucho malandril quién sabe a ver vamos analizando la situación a lo mejor hubiera sido mejor llegar de aquella parte de arriba para tener una mejor perspectiva y miren eso va a ser el rollo el francotirador va a estar de este lado no mames y tiene cubierto todo esto el wey no 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 a ver vamos a encontrarlo y creo que lo vamos a encontrar ok ya lo encontramos miren vamos a llegarle a la de a la de sigilo miren miren y vamos a ir donde está el otro wey donde está el otro francotirador tiene que ser francotirador creo que por acá lo mire al menos no estamos en esa isla de los dinosaurios miren estos wey están como entrenando por acá había visto otra luz y puede estar por acá ok ok ya ya está muy ok ok está por el otro lado perfecto perfecto y el problema va a ser por donde le podemos llegar perfecto parecer tenía que ser aquel de allá no estos como tal va a estar más difícil llegar hacia aquel porque tiene un perro ahí pero no difícil a ver vamos a ir rápidamente vamos a tratar de llegar al modo sigiloso a tu vas a valer madre si o si a huevo y esto va a ser misión completada no mames entonces qué pedo qué pedo me mataron pero finalizamos la misión con un ok o sea con un bien ahí pasamos la misión con problemillas pero la misión simple y sencillamente era eso así es que vamos a darle sin ninguna clase de problemas y bueno tratemos de a ver si la pasamos me parece que sí me parece que sí no pasó nada y dónde hay otra de esas para hacerla de una vez miren aquí está otra vamos a tratar de darle y creo que todos son con cuchillo o sea hay que tomar en cuenta que son con cuchillo y nos pueden dar alguna clase de problemitas pero no pasa nada como les digo vamos a echarle los kilos y vamos a ver vamos a comprar otro chalequito que eso nos sacó de muchos problemas como vimos ahorita consumibles y objetos y chaleco y ahora a ver no sé podemos comprar cuchillos armas objetos objetos consumibles armas especiales no lanzadoras no así es que pues vamos a darle vamos a darle con una misión más vamos aquí a ver uso un cuchillo para matar a un pirata acampado en un búnker de la colina y honra a los rakeas no mames que es lo que les digo el pedo es que me dejan bien lejos o sea las misiones están de de hueva al llegar ahí eso es lo que no está chido por eso les digo que que prácticamente yo lo dejaría en que este fuera el último de video de far cry 3 nos pasaríamos al far cry 2 y bueno así sucesivamente hasta llegar a la far cry primal que la verdad este con esto que quiero subir todos los fight crear al canal pues ya como que ya es hora de traer de traer al siguiente porque no porque no me haya gustado el juego este juego me encantó muchísimo a pesar de los gameplays que he subido aquí en el canal créanme que también uno le ha dedicado cierto si le dedico cierto tiempo para tratar de avanzar aunque a pesar de todo se llevan alrededor de 20 y tantos o 30 capítulos para terminar un far cry creo que el 4 me costó 35 capítulos ninguno lo he terminado al 100% porque como les digo son cositas que me dan hueva como eso de recoger todas las reliquias no mames eso está de huevo eso no es lo mío sinceramente no te dan alguna clase de premio más la satisfacción de decir ah me acabo el juego 100% pero ahí ya no te diviertes preferiría yo pienso empezar el juego de ceros a estar buscando esas mendigas reliquias aquí hay una carta pero creo que pueden estar en una cueva de por aquí ahí voy a decir encuentra al comandante no mames nos deshicimos del francotirador me parece que sí a ver vamos a matarlos con rocket a ver a ver si no matamos aquel wey a huevo así a lo pro así a lo pro qué pedo oh se quemó aquel wey no mames o sea que sí tenemos que ser más sigilosos hubiera estado bien que trajera el rifle de francotirador a pesar de todo lo que importaba es matar al comandante perfecto ok ok entonces va de nuevo va de nuevo ya tenemos que corregir algunas cosillas ok entonces vamos a ir por esta parte de acá a ver le vamos a llegar a la de rambo bien bien a huevo ahí está perfecto a huevo aquí te voy a perjudicar culer toma wey algo más algún recadito que quieres que le dé a tus malandrines perfecto y así se llamaba esta parte no mames y por aquí dice que hay unas cartitas por donde chingados quién sabe a lo mejor hay alguna entrada a ver vamos a hacer la lucha a ver si hay alguna entradilla por aquí para tratar de coger esa cartita que les digo no me interesan pero bueno vamos a ver carta de los perdidos una de 20 cartas que les digo no mames esas cosas están de hueva fíjense que no me da nada nomás sencillo como decir que ya tengo otra cartita más así es que vamos a ir rápidamente a otra misión a ver cuál será bueno hacerla otra que tengamos en corto no tenemos más mendigos perdidos a ver aquí está otro a ver si yo pienso que con esta la concluiríamos porque están un poco retirados y eso me está dando mucha hueva a ver vamos a ver de qué se trata esperemos que no sea igual de cuchillo vamos a agarrar otra arma si vamos a agarrar el arma de francotirador que nos puede sacar de muchos apuros vamos rápidamente rápidamente dije pero creo que el juego no me quiere hacer caso creo que la trae contra mí ahí creo que ya se quedó ok bueno primero tenemos que curarnos tenemos que comprar otro chaleco perfecto y tenemos que comprar un arma rifle de francotirador a huevo y lo vamos a cambiar por la pistola fuerzas y la misión se encuentra nada más y nada menos que en la parte atrás señores crucen los dedos porque no quiero caminar tantísimo por una misión que la verdad me da mucha huevo a ver vamos a hacerla donde están donde están están en esta parte de aquí y se dos francotirador y sus hombres tienen control de la aldea en los altos de la colina el normal exige que los mates con un cuchillo otra vez y chequen la distancia con lo que me los dejo o sea la distancia es lo que me cala que digo no mames esta clase de misiones como que no están chidas y es por lo cual les he decidido que este como les vuelvo a decir sea el último el último video de far cry que subo al canal no se ustedes como lo vean porque les digo que les digo que no están chidas las misiones pero si ustedes me dejan un comentario y me dicen que subo otro video más pues lo hacemos pero si no pues si no veo ningún comentario yo les seguiré con el nuevo con el nuevo el far cry número 2 que quise decir con la nueva la nueva campaña a ver a ver a ver a ver tenemos que tomar posición de toda la zona entonces entonces no mames no mames no mames ahí viene este wey ahí viene este wey ha desaparecido perfecto 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 no hay que dejar que nos nos ataquen así tal cual bien donde está el perrito ese no mames este va a ser a ver a ver este wey quiere morir como los grandes que pedo me chingué también yo eh vamos a ver si no se mueren esos culeros así nomás me digo pero eres inmortal ok y ahora si prácticamente llegaríamos por este lado y tendríamos que matarlos con el cuchillo bien bien ya matamos a uno y tratemos de matar al que sigue ese va por aquel lado le vamos a tratar de aplicar la envolvente no mames señores que pros andamos en esa madre y déjenme cheque para que vean en lo que los progresos que llevamos miren llevamos eh prácticamente todo liberado más esas cosillas de ahí chequear el manual 38 34 5 de 120 las cartitas se busca muerto son 7 de 24 no mames señores pues yo con eso me paso a retirar espero les haya gustado como les digo si quieren que siga subiendo más de este far cry pues déjenmelo aquí abajo en los comentarios si no yo concluiría con que ya es todo y seguiríamos con el far cry 12 yo me despido pasenla bien nos vemos en el siguiente video adiós chau